Hola, no tengo aire Madre de condicionado decía Claro ¿Cómo te das cuenta cuál de los siete enanitos Es el que se acostó con Blancanieves? ¿Cómo? Porque tiene caca de Blancanieves No, 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 no Innecesario totalmente Innecesario totalmente Tenés a Bruto Turbinator sentado ahí Y vos haciendo chistes de Blancanieves Ahora sí ¿Cómo estás, picante, Rach? ¿Qué haces, Brody? Vamos a hablar de deportes como todos los lunes Estos 20 minutos hasta las y 30 Porque el show después continúa Hay un montón de cosas armadas, de piezas Y Dios quiera Dios quiera Que la semana que viene ya estamos inaugurando un nuevo estudio Porque ¿cuánto iba a durar la obra? ¿Dos semanas o una? ¿Dos? O sea, la que viene ya es el nuevo estudio ¿Vos sabés lo que va a hacer esto, bro? Yo quiero inaugurar acá ¿Y estás inaugurando acá? Sí, pero no es que Quería mí darte la noticia No es que son los únicos que nos dieron la oportunidad Yo quiero estar acá Ok Claro Sigamos Está bien, está bien Te felicito La verdad que es muy lindo el gol Lo felicito, ¿eh? Ok Está quedando muy lindo todo Y estas luces tipo camión de Scania de frente Están buenas Sí, está bien ¿Qué vamos a charlar hoy? Bueno, ¿no querés empezar por lo que no vamos a hablar? Sí Porque si no, viste, nunca llegamos y prefiero anticiparlo A ver, a ver, a ver El Santos de San Paoli, ¿eh? Sí, claro Que sigue ganando, está on fire Está encendido, está puntero solo del Brasil, Eirao, volvió a ganar De eso no vamos a llegar a hablar mucho más que esto Ok, ¿qué más? Así que está puntero El 7 a 3 que le metió, es un resultado real, ¿eh? Es futbolero Sí Que le metió Atlético de Madrid a Real Madrid El derbi de la ciudad, el Cholo a Zidane Pero no jugaron en Madrid, jugaron en Estados Unidos, en New Jersey, en el MetLife 7 a 3, 4 goles hizo ¿Dónde juegan al béisbol? Bueno, un estadio que se usa multiuso Messi, la sección, también jugaron ahí Está muy lindo ¿En New Jersey, en frente a New York? Claro Este es el MetLife Que se va cambiando el piso y lo usás para varios deportes Sí, hermoso Muy yanqui todo Sí, sí, sí 7 a 3, tremendo resultado Ya iban 5 a 0 en el entretiempo Atlético de Madrid a Real Madrid Una paliza enorme Mucho más que esto no quiero decir El triunfazo de tu Newells, Miguel Sí Yo no soy de Newells, pero supuestamente por mi viejo Uy, qué buen tatu, boludo De familia Sí, es tuyo también el tatu 2-0 le ganó New Jersey a Central Córdoba de Santiago del Estero Hasta acá, Tincho, vos no te quedás con nada, esto que dije Sí, que New Jersey 2-0 le ganó Sí, pero hay un dato colorido siempre, lo que mencionamos Y en este caso no puede faltar Maxi Rodríguez es el emblema La fiera, la fiera Rodríguez Sí, primero que en un momento tuvo una jugada que nos recordó a ese gol que le hizo a México Uy, me lo acuerdo ¿Te acordás que la baja de pecho? La baja de pecho y le pega como medio de boludo Un tiro muy fuerte ¿En Alemania eso? ¿En Alemania? 2006 No podés creer que sepa ese golazo Estoy sorprendido que los dos acuerden perfecto del gol Es que para cualquiera que hasta el que no sabe nada de fútbol como yo y no lo disfruta Fue un gol tan emblemático Tan potente Y en un momento tan necesario que uno se le queda grabado en la memoria Qué gratificante, como saben ustedes Bueno, en este partido con Central Córdoba Es como que se frizó todo, se paralizó la pantalla Porque Maxi tuvo una jugada muy similar Le viene un cambio de frente La baja de pecho, la pelota se eleva Ahí se frena el mundo ¿Es zurdo, Maxi? No, el gol a México se lo hace de zurdo Sí, claro Está muy enloquecís Y acá le pega a derecha porque es diestro Pasa que maneja bien la peor Y fue el centro del otro lado Claro, y acá le pega a la derecha Y la pelota se va a penitas por arriba del arco del Ruso Rodríguez Aquel arquero de Independiente Que se ha ido a la segunda edición de Japón En lugar exótico Ya tanto no te sigo Bueno, y ahora está en Central Córdoba Y el otro dato color de este partido Es que tanto Maxi Rodríguez como sus dos primos Alexis y Denis En un momento del partido compartieron cancha Tres Rodríguez en cancha Mirá el dato que tenés Que no le interesa a nadie Pero ahí tenés un dato De los tres Rodríguez en cancha No vamos a ampliar mucho más esta noticia Y la última de la que no vamos a hablar tanto Es la de River No hablemos de ese entonces No, no, la Rodríguez quedó ahí Tres Rodríguez en cancha ¡Añuel! Que ahora lo dirige Frank Udelka Ah, mirá River uno a uno con el bicho en la paternal No hablemos de eso, por favor No, el único dato que tienen que saber Es que River se fue sin bañarse del estadio Ustedes me preguntarán ¿Por? Porque no había agua en la paternal En el equipo Armando Maradona se quedaron sin agua Así que River El River de Gallardo Se fueron todos sucios de... ¿Hace falta decir el River de Gallardo? ¿O ya se sabe mientras Gallardo está dirigiendo ahí? Que ya se puede decir River Claro, aparte no es de él No, puedo decir el River de Donofrio Puedo, a veces cuando citas un amigo que cincha River A mí me gustaría que digas el River de la gente Pero a mí personalmente, digo El River de la gente Dale ¿Quiere que le digamos así? Nos distrajimos porque pasó Eugenia Mariluz, Bugi La conductora de ¿Qué mierda es esto? Junto a Tommy Y pasó con una tasa muy grande Mil puntos me cae Eugenia Ya sé que no me preguntaron Eugenia es divina Trabaja en dos radios Yo no la conocé Martín Mil puntos me cae Y pasemos un poco a hablar de algo un poco más y más ¡Aguiñudo! Más para desarrollar Me hace ok Eugenia A las 16 horas O sea, ¿en cuánto, chicos? Tengo el reloj por ahí Falta poquito, ¿no? Sí, 40 minutos ¿Falta media horita? Media horita A las 16 en un rato En la bombonera ¿A quién presenta Boca oficialmente? Ustedes saben Alitano Altano de Rossi Altano de Rossi Altano de Rossi Hace como 10 días que estamos hablando de él Pero está bien Es una revolución para el fútbol argentino ¿No? ¿No era el narco ese marido de...? ¿Quién decís? No, no era el narco Rosi, ¿qué era? El que estaba ahí en la rosadita A la ruta del dinero, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Ay, boludo! El hincha sacado El Rossi, el Rossi Y ahí tipo con una cara de... Todo narqueado Hay cosas que tienen que saber Que hizo el Altano de Rossi ¿Qué hizo? Muy bien en su carrera Bueno, ganó un mundial El que nombramos El del gol de Max Rodríguez Lo gana Italia con el Tano de Rossi ¿Fue el del cabezazo de Zidane? Ese mundial, sí Claro Sí, sí, sí Con Materazzi es el del cabezazo de Zidane ¿Qué más hizo bien? Bueno, tiene 616 partidos con la Roma Después de Francesco Totti Otro fachero Sí Es el segundo tipo con más partidos en la historia de la Roma Un club importantísimo en el mundo ¿Jugó el Bati ahí? Claro, jugó el Bati Jugó Daniel Osvaldo, por ejemplo Y jugó Nico Burdizzo Que hoy es el manager de Boca Y fue el artífice de convencerlo a De Rossi O de decirle, venite Pregunta, al margen de esta presentación De que ya vimos el otro día Que se viralizó un video muy grosso Que hizo nuestro compañero de redes, Agustín Sí Y a Chur que le pone el gorrito Sí Abrazo, Agus Porque ayer, esto es más de peluquería Pero tiene que ver con el deporte Y aparte a vos te gusta el puterío Y hablar mal de la gente que no está ¿Estamos al aire? Del otro día en la cena Hablaste mal de alguien que no estaba también ¿De quién? Del gastronómico Escuchame ¿Pero se lo merece? No sé, yo no lo conozco No me acuerdo ni lo que dice Pero bueno, el picante Reich ¿Viste cómo es el picante Reich? Nosotros hemos hablado mal de gastronómicos Que nos han invitado Ah, pero vos decís Aldo Graciani Que nos cobró Escuchá Sí Pregunta A ver Yo no tenemos ni Bebop Ni Aldo, Lucas ¿Puedo decirlo? Escuchame ¿Por qué Daniel Osvaldo dijo Que no lo maltraten como a mí? O que no lo... Hizo un chiste Porque Osvaldo cuando se presenta a la selección Osvaldo jugó para la selección de Italia No sé si esto lo sabían Jugaba tan bien Osvaldo Que cuando estaba jugando en Italia Le dijeron Che, te querés nacionalizar y jugar Tenía el pasaporte Aceptó No jugó un Mundial para Italia Porque se peleaba con los técnicos Porque tuvo algunos quilombos Fuera de la cancha Y la cancha era una bestia Era un crack Pero sí jugó Eurocopa Y cuando va su primer partido Para Italia La concentración Cae una noche Estaban cenando Incómodo ser el nuevo Y que caigan ahí Porque están cenando el plantel Muchas figuras Una mesa con De Rossi Con Francesco Totti Con Gianluigi Buffon Un tipo más lindo que el otro Gianluigi Buffon Qué lindo Tano Lo pones en una vespa Y le queda divina Hermoso Lo pones donde quieras No, pero esos son esos chabones Que vos decís Cuando un auto Le queda re grasa a alguien Sí A ese no No, no A Pierre Brosnan no No A Hugh Hackman no A Bacon A Hugh Hackman no Porque son Alberto Martín no A Beto no Son hombres La cocina de rasgos Son hombres Y bueno Estamos hablando De los tipos más lindos de Italia ¿Cómo que le...? Sí, sí, sí Y bueno Lo que hizo Osvaldo Es que le hicieron un par de chistes De chascarrillos en esa cena Como para que se sienta incómodo Y le dejaron la cabecera En la cena de todo el plantel de Italia Ya grosos Que estaban como si Acá cayera Vení, sentate, Daniel Le dejaron la cabecera libre A ver qué hacía Entonces, obviamente Osvaldo medio tímido Vio la única silla libre Estuvo a la mesa Era la cabecera Tipo a lo Mirta Sí Se sentó Y ni bien se sienta Estaba otro que estaba El Andrea Pirlo Otro Tano fachero Otro Tano lindo Y parece que Pirlo dice Como mirando para otro lado A lo Migue Dice Uy, este pibe ¿A quién qué se comió? Y te voy diciendo Se sentó en la cabecera Qué atrevido Vieron un chiste Vieron un chiste Y él se sintió mal Y él se sintió mal Y de Rossi medio que armó la joda Después le dijeron El Tano de Rossi Ahora te digo una cosa Porque no íbamos a hablar Y terminamos hablando un montón No, de Rossi dijimos que sí Hablábamos Ah, de River de Gallardo Que se fue sin maniarse Ahí no hablamos más Y una cosa Que los Tano deben ser Bastante picantes Pero tampoco me imagino A Daniel Osvaldo Que es bastante cancherito Sí Está bien que haya estado Un poquito incómodo ¿O no? Puede ser, obvio Sí, sí Lo hicieron incomodar No es un tipo muy entrañable Yo una vez compartí Pasa que es muy personal Pero lo hago rápido Compartí un partido de fútbol Una noche con él Y después fuimos Todo el equipo A tomar una cerveza Y a comer algo Y te cayó bien Un bar que él recomendó en Quilmes De amigos de él Con la 25 Con la banda Sí Me cayó mil puntos también O sea que Es divino Y me habían hablado bárbaro Del tipo así como Puertas adentro Pasa que por ahí Da una imagen canchero Tatuado Pero Yo creo que por ahí Por sus experiencias familiares Y de pareja Y eso no tiene por ahí Un muy buen approach Pero bueno, no sé Esa parte coincidió Es totalmente negativa Por maltrato con Sí, nunca quedó del todo claro Pero parece no fue una relación Del todo feliz Sí, de hecho Cuando una vez Marcelo Le dijo Vení, no sé qué Ahí él Ella le puso tipo una foto De Tinelli con el pañuelo No, en eso coincido Yo analizo la parte Si querés Del futbolista Del futbolista Y te digo que sabés Que lo conocí Para tomar una cerveza Y charlar un rato Con anécdotas de fútbol Me cayó mil párbaros Lo que pasa es que Martín No es tan fácil Cuando se trata de algo Tan importante Separar la obra Del artista Si se quiere Sí, un poco tenés razón Siempre tengo razón Redondeo lo de De Rossi Porque hay una anécdota linda Que lo pinta un poco al Tano Al carácter que tiene Y a la personalidad Hace uno No tanto tiempo Cerca de un año Jugaba Italia Un repechaje Con Suecia A ver quién iba Al Mundial de Rusia 2018 Sí El que nosotros después Caímos con Sampaoli A la cabeza, ¿no? Sí Bueno, en ese repechaje Italia necesitaba hacerle Un gol a Suecia Que daban una media hora De partido De Rossi estaba en el banco ¿Sí? De suplentes Y Ventura Giampiero Ventura Mirá qué lindo nombre que les tiro ¿Es algo de Luis? No Nada, nada Era el técnico de Italia ¿De Ani? Sin mucho currículum Tampoco es nada de Ani Y Ventura Y le dice a De Rossi Va a buscar con su ayudante Y le dice a De Rossi Movete que vas a entrar Ok De Rossi ¿Qué hace? Se mueve Cualquiera de nosotros Se iría de mover Porque se muere por entrar De Rossi le dice al ayudante Puteando Le lee los labios Y después se tradujo esto ¿Estás loco? ¿Cómo voy a entrar yo? Que soy un volante central Lo que quería decirle a él Que no soy necesario En este momento Tengo que hacer un gol Tiene que entrar él Y lo señala Lorenzo Isigne Un peticito que es delantero Sí El momento necesitaba Que entre un delantero Y él decía Yo no Estás loco O sea, él se moría De ganas de entrar Pero entendía que no era su momento Qué humildad Y pensó antes en Italia Que en él No necesitaban ese tipo de soldado Exactamente Muy bien dicho, Migue ¿Cómo terminó la cosa? O esto es un humo Es humo porque esta no No, es muy bueno Es muy bueno ¿Es probable que saque Boque campeón Con este muchacho así Tipo niveles Tipo Kawhi Leonard No, así como te digo esto Así como te digo esto Te digo lo otro Para mí le van El fútbol argentino Hoy tiene un muy buen nivel Y está muy difícil En cuanto a Cómo se marca en el medio La velocidad Júgatela El próximo campeón ¿Quién es? Júgatela 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 De la Superliga Esta que empezó Este fin de semana No sé de qué estamos hablando Júgatela Y si tengo que arriesgar hoy Puede ser Boca La verdad que tiene un plantel bárbaro Lo que digo es que A De Rossi para mí Le va a costar Porque lo van a marcar muy bien Y se juega muy rápido Es peligroso Es peligroso Y bien acostumbrado A un juego italiano Que no es el mismo juego A un juego argentino Es de muy buen nivel Pero se juega un poco distinto El Tano está un poco Hace unos meses Hace un tiempito Que está parado De alguna manera Que sí Trota con un probador físico Y todo Pero no juega al ritmo De un partido exigente Para mí un poco Le va a costar meterse en Boca Creo que lo va a conseguir Porque tiene la calidad Pero no es que El primer partido Siento yo Para mí el primer partido No la va a romper No la va a romper No la va a romper Sí jugó muy bien Ayer el Toto Salvio ¿Quién jugó bien? Allá entró un rato El Toto Salvio El Toto Salvio Otro refuerzo de élite Que trajo Boca El rato que entró Se notó que tiene Otra categoría ¿Y por qué de repente Boca tiene guita Para comprar estas cosas? Porque se robaron un PBI Boludo No, hábil gestión Si querés De otro Tano Que es Angelice Que es el presidente Hola Fede Y como Chao Fede suerte Acaba de entrar Fede Vareiro Lo comentamos No lo digamos Delante de Tincho Pero no No sé quién es Pero aplausos Columnitas Tenía cara de buen pibro Es uno de los mejores Columnitas que tenemos Este año Este año tuvimos Incorporaciones Una fuiste vos Gracias chicos Otra fue Fede Vareiro Otra fue Cecilia Fanti Entra Brenda Barto Productora de Gremio Sexto Hola querida Dale Brenda Es altísima Es profesional Tiene una simpatía Prueba de balas Bárbaro Baja del bus ¿Ese sonico? Bueno ¿Está bien? Wow Lindo ¿Cuál era Boca? No entendía quién era Te decía que entró bien salvio Que Boca tiene Ah y que la habilidad Me notaba a mí Sigue por qué contratan también Hay una habilidad también De su manager Que es Nico Burdizo De sus amistades Que hizo tanto tiempo Una carrera en Europa Y se maneja Está tentando Seduciendo a los refuerzos Y los trae Eso también es Ser hábil ¿No? Después bueno Tiene una billetera Que por ahí no tiene pobre No sé Huracán Por nombrar un club Claro Es Boquita bro Es Boca Sí Pero bueno Y no hablamos todavía de Bielsa Que me gustaría hablar con ustedes ¿Podemos hablar de Bielsa? Sí Bueno ¿El Tata Bielsa? El loco El loco Marcelo Bielsa Dos noticias cortas de Bielsa Tal vez se hacen largas Si tenemos tiempo Andrés Guglielmi Pietro ¿Se acuerdan quién es? Le decimos Claudio Guglielmi Claudio Me encanta ese apellido Le decimos Guglielmi Con Y Como para complicar menos el apellido Obvio Por supuesto El Guglielmi Jugador que ha pasado por varios clubes Y una también Fantástica carrera en Europa Por el año 99 O sea hace 20 años Era convocado por Marcelo Bielsa A la selección Síganme acá Porque les va a gustar A ver Amistoso En Argentina Holanda En Amsterdam Salió 1 a 1 No fue tan importante el resultado Marzo del 99 Hace 20 años ¿Qué pasó ahí? El Gugli Al minuto 45 O sea se estaba acabando el primer tiempo Hay un cambio Que Bielsa dice Vení Saca al burrito Ortega Y hace su debut el Gugli Lo mete medio delantero por derecha No era supuesto Él era más volante Lo mete delantero por derecha A los 35 del segundo tiempo Le dice Vení Gugli Entra Crespo Y lo saca al Gugli Es un cambio Que en el fútbol es rarísimo Porque el tipo que metiste ¿Por qué lo vas a sacar? En el mismo partido Bueno Ese tipo de cambios hacía Bielsa Gugli Era el debut que hacía Y un poco tímido Nunca ¿Eso cuenta como Uno de los cambios posibles? Está bien lo que decís Pasa que como uno amistoso Había más cambios que lo normal En el caso que es un partido oficial Sí Comprendo Sería rarísimo hacer eso Pero Bielsa es rarísimo Eso estaría bueno que sea como el básquetbol Cambios ilimitados ¿Hacemos una breve mención De donde tuvimos el fin de? Por favor dale Fuimos con Martín Reich Fuimos a ver a la selección ¡Ay! Qué raro que sea Fuimos a ver a la selección argentina De básquetbol Contra Uruguay el viernes Ganamos por nada de diferencia Fueron con Ponce, Pablo Monti Y todo para Miguel El viernes sí ¿Y qué tal estuvo? El sábado nos lleva De Caro El sábado fue como con De Caro Que te mando un beso grande Y fuimos también con el Pipa Gutiérrez Sí Queríamos ir a comer con Nicola Prodíter Y con Foco Campasso Pero se iba muy temprano El viernes fuimos a La Cabrera Y después Y el sábado fuimos a Bafanculo Una cantina Hemos ido Lo que me reí Lo que me reí en una mesa Que está Miguel y De Caro Imaginate ¿No? Sí, obvio Imaginate Grandes anécdotas Igual no entiendo A quién carajo le puede importar Lo que hicieron Sigo con lo de Bielsa ¿No? Sí, por favor Bien Entonces te decía Que Gugli Milpietro No dijo demasiado Hace unos días Le hacen una nota En la FM 94.7 Club Octubre Ah, sí Saludos porque citamos la fuente Me parece muy bien Mario Cordoro Periodista le hace una nota A Gugli A Gugli Milpietro Y le cita a este amistoso Che, allá cuando debutaste en el 99 ¿Te quedaste caliente con Bielsa? Y dice textual Lo hubiera mandado Y creo que si todavía lo veo hoy A la concha de su madre Eso dijo ¡Qué animal! Y dijo Se puso serio Después yo pensé que terminaba en joda Se puso serio Está bueno lo que dijo Gugli Que No, lo primero no estaba bueno Perdón Martín Es un exabrut para mí No, pero digo Lo que habla de la locura de Bielsa Dijo Sufrí mucho ese hecho Y me condicionó Era su debut de la selección Nunca Nunca más Pude disfrutar de la selección argentina O sea, nunca más es Jugué mi primer partido Y nunca más Bueno, es un Es un decirte Muy quedado Bueno, evidentemente Lo condicionó mucho Bielsa Después a Mauro Rosales Otro jugador Juguó Newells Juguó Newells Y me recordó el Cherito Delgado Mauro Ex favor de Central Me recordó que a Mauro Rosales Bielsa Le hizo casi lo mismo Y peor Y Mauro por ahí No se quedó tan caliente Pero Bielsa hacía este tipo de cosas Y fijate Gugli mi Pietro O Guli Veinte años después Sigue de alguna manera Con comillas Odiando a Bielsa Con la daga en el orto Claro Con la daga en el orto Y la otra noticia de Bielsa La otra noticia de Bielsa Que ustedes son locos cinéfilos Se viene la Biopic Se viene el Sí O docuserie O Biopic Como le quieras decir Que hace Amazon Sobre Bielsa y el Leeds Esta última temporada En la que casi ascienden Sí Que estuvieron en la puerta Estuve leyendo un poco Está muy buena Se viene ahora en agosto Y entre otras cosas Lo que abordan es La relación extraña Y copada de Bielsa Con todo el personal del Leeds Ah Cocineros El tipo de la lavandería Cómo Bielsa llega A cualquier horario del día Gran líder Sí Y saluda con buena onda Y se queda charlado Y tomando un mate con cualquiera Pará, migue Así como Marcelo Es un loco de mierda En algunos puntos Ah, Bielsa Sí, no, ahí venía el chiste No, no, no Pensé que hablaba de otro No, está bien Y es un tipo muy agradable Para todo lo que es el personal ¿Sabemos quién hace de Bielsa? Se estrena a fines de agosto Me dicen no está la fecha todavía Pero sí, ya está filmada Sí ¿Qué, migue? ¿Es verdad que el mosquito Sancineto hace de Bielsa? Bueno, era una opción Pero me dicen que Russell Crowe ¿Está bien pronunciado? ¿Me jodés? Russell Crowe hace toda la narración Del documental Ah, bueno Ah, muy bueno Era un dato que faltaba Es un dato buenísimo Sí, sí, sí No es una joda Es real Ah, migue, pará Russell Crowe Porque lo une un amor por el Leeds A Russell Mirá Entonces ese, como así Vigo Mortensen con San Lorenzo Russell es el Vigo del Leeds Sí Y es el narrador omnipresente Vigo Vigo Mortensen Basta con lo de San Lorenzo Basta, Vigo Se va al programa Se gana un Oscar Y va con la media de San Lorenzo Un poco Ah, también Medio Virgoci, ¿no? Vigo, Virgo Mortensen ¿Qué más tenemos para cerrar, Martín? Y por último Un dato que me parece Para migue Un dato que me parece importante Es un mail que le llegó a Luquita Friedman Y después me lo reenvía Me parece muy bien Porque si soy el tipo Que habla de deportes acá Y sí Una mano y una Vamos a hacer el seguimiento Para los Toros Oficial Que es la selección de Fútbol 11 De Sordos Ah, sí, turco Que están por jugar En noviembre Son las eliminatorias Sí No me hagan chistes con esto Porque es serio No, no, en serio En noviembre Son las eliminatorias En Temuco, en Chile Para el Mundial Que es el año que viene Entonces para que lo sigan En Instagram Y en Twitter Los Toros Oficial En Twitter Y los.toros.oficial En Instagram Para bancarles Y que puedan ir a las eliminatorias De Temuco, Chile Ojalá que puedan Ojalá que puedan Y seguir para lograr Una plaza mundial Al Mundial del año que viene Que es en Corea del Sur Gracias Martín ¿Podés parar? ¿Podés parar de verdad? Ahí está ¿Podés parar? Tal vez de las columnas Más lindas Espera un segundo Martín Estoy hablando conmigo Una cosa ¿Podés parar? ¡Se pueden callar! ¿Y vos podés parar? Dejá de decir ahí Basta Basta Sos un hombre grande Basta Yo no pude agradecerle A todas las marcas Que me acompañan Pará Martín Un segundo Estoy hablando conmigo ¿Me disculpas? Sí, sí Decime una de las marcas Almacenes Oscar La verdad que gracias por todo ¿Era para eso? Sí, sí ¿Te hubieses preparado Un poquito más? Dale Ahora tengo otra No, no Guardala Guardala para la semana Viene y la pulimos Entre todos Dale ¿Ya está? Igual me cobra Almacenes Oscar Estoy hablando conmigo ¿Ya está? ¿Qué? No entendí Pero estamos haciendo La columna de deporte Estuviste todo el día Con eso Que la licenciada Me regaló un cosito Que vibra Pero no lo se iba a pagar ¿Ah, venía con remate? No Se acabó de ocurrir ¿Y querés trabajarlo Con los almacenes Oscar? Sí ¿Y lo pulimos La semana que viene? Sí Andate ¿Qué? ¿Qué? No tiene página de Instagram Todo sobre la serie Sobre la serie de locobielsa Sobre el tano de Rossi Y distrajiste permanentemente Con esto No entiendo ¿Qué te pasa? Creo que hubiese sido Bueno, el remate Para irnos con Que me regaló Un vibradorcito Sí Que es como ¿Viste el que le regaló A Vicky? Que es como un No quiero hablar De los cosas Que se va a poner Mi hermana Tiene como un diamante Encima afuera Ya el viernes Salimos juntos Con Vicky Estábamos los dos Medio en pedo Y ya medio Que la vi casi Chapando ahí Fue todo mucho ¿Chaparon? No, porque cerré los ojos ¿Pero vos chapaste Ustedes? ¿Qué? ¿Chaparon entre ustedes? Ay ¿Eh? Perdón Martín No quiero ponerme En conductor hortiva ¿Pero qué? Ay 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 ¡Ay!